Ustedes son mujeres que inspiran y queremos agradecerles realmente porque ni la pandemia las paró. Sabemos que han enfrentado situaciones durísimas dentro, no solo económicas, sino a nivel familiar. Sin embargo, aquí está el resultado del proyecto. 100 emprendimientos, estas fueron las becas que otorgamos, que ustedes aplicaron por todo Guayaquil. Y ustedes lo lograron. Todas han incrementado sus ventas, han generado plazas de trabajo, han puesto amor, dedicación, cariño, pasión en cada cosa. Así que realmente creo que el proyecto no solo cumplió sus expectativas, sino que las ha superado. Soy una firme admiradora de la voluntad, del carácter y de las decisiones que toman las mujeres. No miran para atrás, solo hacia adelante. Lo de atrás ya pasó. La pandemia, el dolor y todos sus negocios con las puertas cerradas quedó para atrás. Ustedes empezaron a mirar hacia adelante para poder coger la llave, abrir su negocio y decir, vuelvo a empezar. Las felicito de corazón. Nos llena de orgullo haber finalizado este proceso, que lo hemos hecho con todo cariño, con toda responsabilidad. Y sabiendo, alcaldesa, que como usted sabe y apoya la gastronomía, la gastronomía es una actividad cultural, económica, turística, que tiene muchísimo potencial. Es muy importante este proyecto, porque no solo han capacitado a 100 mujeres. Lo más importante es que nos queda toda esa enseñanza. Tengo la plena convicción que la persona que realmente te quiere ayudar, te da educación y te da trabajo, porque con eso te hace libre e independiente. Detrás de cada emprendedora, hay una familia que hoy, señor alcaldesa, nos gustaría decirles muchas gracias. Y haga extensivo este agradecimiento a cada una de las personas que permitieron que este proyecto se torne realidad. ¡Institra Culem!